aprenderemos a confeccionar este hermoso top para niñas de 2 a 4 años y vamos a utilizar esta hermosa tela en algodón no stretch estampada las medidas de este rectángulo principal se encuentran en el patrón, la explicación del patrón se encuentra al final del video este lindo top va a llevar un detalle, va a llevar unos ruches los cuales vamos a realizar con elástica tenemos el rectángulo para el top, también tenemos por acá los tirantes, las medidas de los tirantes también se encuentran al final del video en el patrón para iniciar vamos a realizar overlock en la parte superior, también en la parte inferior de este rectángulo también vamos a realizar overlock acá, en el borde de los tirantes, en ambos lados, para este top para niñas de 2 a 4 años muy bien, hemos realizado la costura en overlock por todo el contorno, por todo el borde de este rectángulo así como se observa, también realizamos costura con overlock en los tirantes luego de realizar esta primera costura con overlock, ahora sí vamos a colocar este detalle el detalle característico de este top, son los tirantes, o mejor dicho las elásticas vamos a ubicarla 10 elástica con una separación de 2 centímetros esta elástica es una de las más finas y tiene de ancho medio centímetro y de largo mide 44 centímetros cada una vamos a ubicar 10 y vamos a bajar 1 centímetro y vamos a irla colocando con costura recta hasta llegar a este extremo, vamos a ir estirando la elástica, pasando costura recta luego dejamos 1 centímetro, colocamos la siguiente y así vamos a irla colocando las 10 elásticas hemos realizado la costura, fíjense como queda, precioso, en esta ocasión utilizamos costura recta pisando la elástica, podemos realizarlo también, costura en zig zag dejando 1 centímetro la fuimos ubicando, hasta llegar acá dejando el centímetro en la parte inferior fíjense que hermoso queda, súper suave, es ajustable ahora sí vamos a cerrar laterales de esta manera, extendemos bien esta parte colocando juntas las orillas y vamos a realizar costura recta por acá para formar este top hemos realizado la costura, una costura recta cerrando aquí estas puntas, los laterales vamos a cortar las elásticas sobrantes esta la hemos utilizado para alar y realizar el remate en la costura vamos a irla cortando de esta manera esta elástica fina estira de forma suave y al momento de ajustar no es muy fuerte el ajuste, sino que es muy suave abrimos esta parte de la costura esta es la parte interna de este precioso top este top puede servir de base para realizar también un vestido o podemos realizar el top como lo estamos realizando en esta oportunidad acá tenemos los tirantes y para los tirantes también le vamos a colocar un detalle vamos a colocarle también unas bandas elásticas la cual la tenemos por acá vamos a cortar cuatro dos para cada lado vamos a cortar 25 centímetros de largo de esta elástica fina cortamos cuatro vamos a irla colocando de cada lado en cada tirante vamos a dejar un centímetro y colocamos esta elástica estirando hasta llegar al otro extremo también del otro lado dejamos un centímetro y vamos a colocar esta elástica el mismo procedimiento del otro lado del tirante recuerden 25 centímetros de largo muy bien hemos realizado la costura fíjense como nos quedan arruchaditos estos tirantes de igual manera los realizamos del otro lado acá están dejando un centímetro fuimos ubicando estas elásticas así por esto este top es ajustable ahora sí vamos a ubicarlo acá en la parte superior del top para ubicarlo colocamos la costura en la unión del top hacia la parte trasera y lo vamos a colocar de cada lado en la parte superior acá está vamos a dejar aproximadamente dos centímetros introducimos hacia adentro vamos a fijar con el filer para irlos ajustando estos tirantes lo vamos a ir ubicando para evitar que se mueva con alfileres de cada lado recuerden introducir dos centímetros y vamos a realizar costura recta este tipo de proyecto este top lo podemos realizar con cualquier tipo de tela es ideal tela no stretch para que al momento de colocar la elástica pueda arruchar y obtener este resultado otra opción es realizarlo con hilo elástico en otros proyectos también podemos mostrar cómo utilizar el hilo elástico pero en esta ocasión hemos utilizado elástica fina y el resultado es genial vamos a realizar las costuras hemos realizado la costura de esta manera fijamos los tirantes a cada lado introducimos dos centímetros y realizamos costura recta acá en la parte superior de este top recuerden que este top es para niñas de 2 a 4 años súper lindo cómodo fresco y en tendencia ahora quédense para que puedan observar el paso a paso la explicación del patrón que tenemos a continuación acá está el patrón para este top para niñas de 2 a 4 años para el top vamos a realizar o a cortar un rectángulo de 41 por 22 centímetros tenemos este rectángulo también vamos a ubicar los tirantes y cada uno de ellos tiene como medida 6 centímetros por 46 centímetros para ambos tirantes vamos a colocar 10 ligas para realizar los ruches con una separación de 1 centímetro cada una recuerden las elásticas que vamos a colocar en los tirantes son de 25 centímetros cada una son 4 después de 1 centímetro lo vamos a ir colocando de cada lado para los tirantes y de esta manera guiándonos de este patrón o de estas medidas vamos a obtener un hermoso top para niñas de 2 a 4 años ¿qué es? ¿qué es?